Hola a todos, mi nombre es Sebastián Martínez y el día de hoy vamos a estar haciéndole el tour a esta hermosa propiedad en The Mansions en Doral. Si usted ha venido a Miami, probablemente sabe dónde queda Doral. Si no, queda al oeste de Miami-Dade. Tiene una ubicación privilegiada. Estamos a un par de minutos del aeropuerto internacional. Tiene muy buenas escuelas, parques y también el famoso internacional campo de golf de Donald Trump. Tiene resort y spa. Esta ciudad es la que más ha crecido en todo el estado de la Florida y la número 11 en toda la nación. Esta nueva construcción es de diseño muy moderno. Aquí vamos a tener un garaje cubierto para dos carros, pero al mismo tiempo vamos a tener espacio suficiente para parquear otros dos afuera. Incluso si usted es de las personas que aman los carros eléctricos, aquí vamos a tener su cargador para Tesla. Algo que vamos a hablar más adelante. Incluso los paneles solares van a ser de Tesla. Aquí amamos la energía renovable. Si es su primera vez en mi canal, bienvenidos. Aquí recorremos las propiedades de lujo más espectaculares del mercado. Así que por favor, denle like al video, suscríbanse y síganme en mis otras redes sociales como Instagram y TikTok. La propiedad del día de hoy. Cinco habitaciones, cinco baños y medio, tiene dos plantas, su propia piscina y está a la venta por $1.650.000. Ahora sí, acompáñenme a verla. Una de las grandes sorpresas que va a tener esta casa para nosotros se encuentra justo acá. National Green Building Standard. ¿Qué quiere decir eso? Todos sabemos que son supremamente importantes las energías renovables. No es solamente el hecho de que tengamos paneles solares en el techo, sino también que se han utilizado materiales muy importantes, seleccionados cuidadosamente para que se pueda optimizar el uso de la energía. Eso es algo que no se encuentra en ninguna otra comunidad en Doral. Una propiedad como esta ha sido pensada a futuro. Con paneles como estos de IQ Panel, en este momento se encuentra solamente conectado a la seguridad, pero ustedes van a poder conectar cosas como Alexa, que como bien saben puede manejar los dispositivos de sonido, incluso hacer compras en internet. Pero además de eso, en el futuro podrán colocar cosas como manejar el aire, o tal vez música, las luces. Entonces, puede hacer su casa inteligente del futuro. Téngan en cuenta que la propiedad que estamos visitando el día de hoy es una casa modelo. Entonces, ustedes cuando la compren van a poder cambiar pisos, tipos de madera, acabados en la cocina. Esta particularmente tiene pisos en calacata. Son losas de 32x32. Si no están familiarizados con el calacata, es un mármol. Es una piedra natural muy hermosa, muy apetecida por su rareza y por sus acabados tan limpios. Este particularmente no es brillante como otro tipo de piedras que hemos visto en el pasado. Esta tiene unos colores más opacos y podría decirse como tipo mate. Igualmente hermosísimos. Acá vamos a tener el primer baño de invitados. Miremoslo. Uno de los grandes placeres de recorrer nuevas construcciones es el excelente trabajo que hacen con el uso de las figuras geométricas. Vamos a ver constantemente cuadrados, rectángulos y este fantástico techo de doble altura. Como vemos ahí mismo, hay acabados en rectángulos. Al mismo tiempo, tenemos acá estos ventanales detrás de las cortinas que nos van a permitir muchísima luz natural. Fantástico plano abierto que nos comunica inmediatamente con el comedor formal. Esta sala de estar es el lugar perfecto para recibir a familiares y amigos. Y qué mejor forma de aleitarlos que con esta moderna lámpara colgante. Y justo acá hacemos la transición de la sala al comedor formal. Aquí lo encontramos. Ocho puestos, luces colgantes. También vamos a tener acá luces LED indirectas, acabados en cajillo y un techo de doble altura. Algo que me llama muchísimo la atención es que desde que se abre la puerta principal vamos a tener una vista directa a esta hermosa piscina. A través de esos grandes ventanales, vista perfecta a la piscina. Si usted tiene niños en casa, estoy seguro que ellos van a estar supremamente ansiosos después de cada almuerzo o de cada desayuno en los fines de semana por ir a jugar a la piscina. Y probablemente ustedes le dirán a sus hijos lo que me decían a mí. Tiene que esperar antes de ir a nadar. ¿Saben ustedes por qué le decían eso a uno de los padres? Si saben, déjenmelo en los comentarios. Sigamos por este lado. Una de las cosas que más me encanta de este acogedor de hogar son las cortas distancias que se tienen que recorrer. Como pasa entre la sala y comedor, y entre el comedor y esta bella cocina que tiene esta hermosa isla en piedra natural. Y estos tres puestos para un comedor informal, porque este es el corazón del hogar. A través de esta puerta vamos a llegar a los dos garajes cubiertos, pero en este momento se encuentran los planos de toda el área y la construcción. Entonces no vale la pena entrar en mucho detalle ya. Acá, ¿qué vamos a tener? La línea de refrigerador y congelador Wolfs Observer. ¿Qué les parece? ¿Creen que tienen espacio suficiente acá para colocar la comida y bebidas de su familia? Yo creo que es un espacio bien generoso. Y acá no es necesario tener una estufa gigante con muchísimos puestos. Aquí tenemos una pequeña de línea también Wolf. Los acabados del techo. Sencillamente espectaculares. Tenemos el extractor Wolf, las luces LED y también las luces indirectas. Tengan en cuenta, ustedes saben que están en una propiedad de lujo cuando todos los electrodomésticos, como estos, son Wolf. Es una compañía que lleva más de 70 años en el mercado. Un refrigerador puede costar fácilmente 25 mil dólares. Y aquí también tenemos la cava de vinos de la misma línea, Wolfs Observer. Tengan en cuenta, todos los acabados italianos son de Coblan. Todo es hecho 100% en Italia. Y usted va a poder seleccionar qué tipo quiere. ¿Quiere algo más claro? ¿Quiere algo más oscuro? ¿Está completamente satisfecho con esto? Es su casa, usted toma la decisión. Y acá tenemos tanto el microondas como el horno Wolf. También todo es de acero inoxidable y tiene tres años de garantía. Usted es amante del vino, aquí tiene Wine Cooler de acerca de 4 mil dólares. Este es el juguete que usted tiene para su vino. Aquí vamos a tener más espacio de almacenamiento, completamente moderno, todo de cerrado, suave, al igual que estos espacios de acá. Y tengo que mencionar que me gustan mucho los contrastes y las maderas utilizadas personalmente. Me encanta este color. Y justo enfrente, una sala de estar. Este va a ser un espacio más privado, más familiar. Justo enfrente de la cocina, aquí es donde usted descansa, comparte con su familia, ve televisión. Está un par de pasos de la piscina. Es hermoso. Me gusta mucho este mueble suspendido. Y también quiero mencionar, es importante todo el sistema de ventilación. Se encuentra perfectamente distribuido por toda la casa. Y aquí vamos a hacer la transición a un área que, acorde al diseño, podría ser una habitación de invitados. Podría cerrarse en este costado, pero al mismo tiempo, es un área perfecta para que sea de entretenimiento. Incluso, estamos enfrente de la piscina. La podemos volver un área social. Si usted quiere mover la reunión de afuera hacia adentro, es el lugar perfecto. Incluso podría colocar un bar, una mesa de pool. Son muchísimas las opciones que usted tiene. Y mejor aún, cuenta con su baño completo. Ahora sí, vamos al exterior. Y esto es exactamente lo que llamo diseño inteligente y modernidad. Estas puertas deslizantes que hacen que haya una perfecta comunicación entre la piscina y esta parte de acá. Lo que vamos a llamar el multipropósito. Esto es como tener un oasis en su propio hogar. Imaginemos por un segundo. Usted va al área social, donde queda ubicado el spa. Va a ser, relaja, recibe su masaje, lo que necesite. Por supuesto, de vuelta, maneja su Tesla. Lo pone a cargar afuera. Viene acá, le dice, familia, reúnense, porque hoy me siento de ánimo. Hoy voy a hacer barbecue. Vamos a hacer un asado que se encuentra justamente acá. La razón de la celebración, estamos tal vez viendo la final de la US Open o hay un partido súper importante de la Champions. Tenemos a la familia, a los amigos, acá visitándonos. El lugar perfecto, el asador. Esto es completamente nuevo, nadie lo ha utilizado. Extractor de campana, todo de acero inoxidable. Aquí el lugar perfecto para colocar las cervezas, las bebidas, el vino o de pronto, las bebidas fuertes si usted lo desea. Y aquí, donde vamos a tener todo el hielo para disfrutar de ese gran día. Porque como la gran mayoría de todos los días en Miami, va a ser muy soleado. Me gusta muchísimo el diseño de la piscina. En especial, esta caída de agua en cascada. Tal vez en verano, que es calientísimo. Sería perfecto venir a colocar la espalda ahí un ratico. Refrescarnos. Después de un día de ejercicio, este es el lugar para terminarlo. Aquí tenemos gramo artificial. Y en esta parte de acá, incluso tenemos espacio adicional para colocar una pequeña área de juegos para sus hijos, si así lo desean. A través de estas puertas deslizantes, vamos de vuelta a la propiedad. Y ahora sí, vamos a ver el segundo piso. Esta comunidad tiene 66 lotes y 49 se encuentran construidos. Va a tener seguridad 24-7. Tiene su propio parque para niños. Tiene gimnasio. Tiene spa. E incluso un salón de eventos. Vamos al segundo piso. De subida al segundo piso, encontramos dos tipos de barandales. Uno con metal y este, que tiene también finalizados en cristal, de más de una pulgada. Imposible ignorar este maravilloso ventanal que nos da más luz natural. Cuando llegué al segundo piso, lo primero que hice fue observar, pensé que era madera, pero de hecho hablando con la persona encargada de esta propiedad, estamos hablando de un material que se llama SPC, Stone Plastic Composite. Este es un vinilo de lujo. Lo mejor aún, la tecnología, el núcleo, es virtualmente indestructible. Entonces, es un piso perfecto para este tipo de propiedades de lujo, incluso para usos comerciales. Porque el uso que aguanta es muchísimo. Otro barandal de vidrio a este costado y la lámpara que habíamos mencionado antes, muy hermosa. Realmente es su creatividad lo que quiera poner. A mí me gustan muchísimo las lámparas modernas. Hay otras personas que le gustan cosas más tradicionales, pero realmente usted aquí puede poner una pieza maravillosa. Aquí tendríamos lo que se encuentra para el momento una pequeña sala de estar, un lugar tal vez que usted pueda utilizar para la lectura, admirar el exterior, disfrutar el sol. Y aquí justamente tendremos la primera habitación. Bueno, de hecho, dijimos que en la parte de abajo podría ser adaptado para una habitación, pero esta como tal va a ser la primera habitación formal en verla. Entonces, como lo mencioné al comienzo, esta es una casa modelo. Esta es la casa que se utiliza como referencia para los compradores, para que decían materiales y tengan una mejor idea de la propiedad que van a comprar. Un ejemplo, estas puertas. Estas puertas pertenecen a una compañía que se llama The Door District. Son puertas que no son huecas en el medio, son puertas macizas, son acabados muy, muy buenos. Y este walk-in closet, realmente cuando abrí las puertas inicialmente, no pensé que fuera ser así de grande. Cada habitación tiene su baño completo y su walk-in closet. He visto muchas veces en comentarios que me dicen, Sebastián, ¿cómo es posible que esa ventana no tenga una cortina? ¿Cómo es posible que no tenga una persiana? El hecho es que muchas de nuestras propiedades son nuevas propiedades, entonces aún no han sido completamente finalizadas, como este es el caso. Pero si ustedes son mis clientes, les garantizo, me van a asegurar de que tengan cortinas. No los quiero ver por ahí expuestos. Y en este costado derecho vamos a tener la sala de aseo, sala de limpieza, lavadora, secadora, máquinas de alta eficiencia, incluso lugar de almacenamiento. En los pasillos tenemos muchísima iluminación. Como pueden ver, vemos los mismos patrones de luces LED. Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Más de siete luces que mantienen todo el camino iluminado. A este costado, otra habitación y aquí, otra. Ellas se encuentran desocupadas, no quiero perder mucho tiempo en detalles, sino vamos directamente a la master, que es donde queremos poner la atención. Y una de las cosas que más me encanta definitivamente de esta casa es de nuevo el tema de que sea una casa verde. No es sorpresa para nadie que las energías renovables definitivamente son el futuro. Y una casa como esta, que tiene paneles solares, al usted tener energía, la puede estar vendiendo a la compañía de electricidad de la Florida y ellos le hacen un descuento sobre su factura de la luz. Tengo entendido que se reduce como en más de la mitad. Entonces, es una muy, muy buena idea. Por este lado, tenemos espacio suficiente para una cama king, dos mesas de noche y este maravilloso empotrado en el muro que hace un juego perfecto, estéticamente perfecto con la línea de esta área. Y como si no fuera suficiente con este ventanal, tenemos las luces LED en estos techos de doble altura y también estas lámparas colgantes dándonos luz adicional. Este acabado de madera es sencillamente espectacular. Me gustan los patrones y el diseño. Es completamente diferente a lo que vemos habitualmente. Justo acá, mimetizado detrás de este muro, se encuentra el walk-in closet. ¿Y qué les parece el espacio de este walk-in closet? ¿Es suficiente para ustedes? Les garantizo que es más grande que muchas habitaciones de Nueva York. Y entonces seguimos al baño principal, donde vamos a encontrar este mueble suspendido, los mismos acabados en madera. Acordémonos, tanto el piso y calacata como los acabados en madera son cosas que usted va a poder modificar al momento de la compra de la propiedad. Entonces, dos lavamanos superpuestos, acabados en porcelana, cada uno de ellos de un solo mando. De hecho, me gusta mucho el mando, muy fácil de manejar. No tiene que ser de esos que se tienen que forzar mucho. Y acá, la tina. Usualmente en las películas tienden a romantizar la tina. Siempre hay como una mujer leyendo en medio de un baño de espuma. La realidad es que aquí, si tiene hijos, lo van a coger de segunda piscina. Quiero ser honesto, es la realidad. Puerta en vidrio que nos lleva a su ducha. La tenemos tipo lluvia, acabados en piedra, pisos en porcelana y esta banca para que usted se pueda bañar plácidamente. Es perfecta para mí. Llevamos más de cinco horas grabando. Perfecto lugar para relajarse. Justo enfrente vamos a tener el sanitario. Puerta también en vidrio. Le da un toque al mismo tiempo de privacidad. Como pueden ver, es un sanitario de última tecnología. Y justo en la mitad vamos a tener este mueble suspendido. Lugar perfecto para almacenar toallas, tener las cosas necesarias para su baño. Tal vez shampoo, todas las cosas necesarias. El lugar donde usted almacena. Me gustan mucho estas luces que están en cada uno de los niveles. Llegamos al final de este tour. En una de las ciudades favoritas para los inversionistas internacionales. Los escuché cuando me dicen no más de 10 millones, no más de 12 millones. Queremos ver algo más económico. Esto es fantástico. Lo mejor de lo mejor por 1.6 millones de dólares. Háganme saber qué les pareció. Les agradezco muchísimo por haber llegado hasta el final. No olviden suscribirse, darle like y por favor activar la campana de notificaciones. Súper importante para que vean los siguientes videos. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.